No pongas mi rola si sabes que lloras Me ves en la calle y murmuras, susurras Abras, gritanos, escucha, ven a mi mesa Tu llanto no cesa, espesa cerveza Abre tu boca, recibe la crema, pan de cada día Represento a Cristo y no es mentira Trae a toda tu familia mala jugada No hay cuartada ni salida, fin de las partidas Intoxica, esto no es mímica Se llama métrica, no hago táctica Improviso y no me falta práctica Me sobra la técnica y mi seco fue una de esas Letras en cadena, mi mente no se estresa Me ganan la risa y yo no tengo prisa Para rapear solo hablo de yo Inspiración como sudor Viene otro litro y con mejor sabor La mierda que querías, tu lo pediste mamón No te creo, trae algo mejor El alfabeto acabará en el excusado Para mañana habrá más caña con la mala maña Esto no daña, tampoco mata Tal vez envenena, que pena Apostaste y perdiste algo más que tus monedas Algo más que tus monedas Hace mucho tiempo que yo escribo versos Y es por eso que muchos putos me quieren ver muerto Eso te aseguro no me tienen muy contento Por eso atento contra su persona con cada frase que aviento Distribuyendo versos antes de quedarme sin aliento Si me concentro, sabes que una nota de tres puntos En su ano de baloncesto No es por hate, es por deporte y en verdad detesto Escucharlos como gimen Como britan pensando en que compiten Y tan solo se deprimen Cuando notan que mis notas el mejor jugo es el que exprimen No hay quienes rimen Raperos con rimen No solo vinieron a bajar su nivel Sino también a que le rajas de la piel Sigo siendo fiel Más que tú en el coito con tu mujer La conexión que tengo entre mis cien y el papel No se compara con lo que tú haces para disimular Te hablo en serio, deja de perder el tiempo Floss de este diseño, no los tendrías ni en sueños Ha sido sobre los beats En un nocturno taciturno con el Floyd A B-Boys hace fluir Levitar, levantarse, querer gritar Pero tranquilo, no se espante Solo es la pasión por rapear Porque no hay nadie que nos pare Siento la necesidad de que mi cuerpo se encuentre estable Imparable, incomparable Probable que mi lírica parte como un sable Deja que te hable Lo que hacemos en esto para nosotros es imborrable Somos mentes que se encuentran en algo agradable En algo inagotable Para mí el rap es tan necesario como el agua potable No te preocupes si las noches se te hacen oscuras Solo imagina que es un manto mientras tus pensamientos los curas De nuevo Miguel pintando en ayunas ¿Qué me pasa? Porque el tiempo me pica como agujas No es un cuento de brujas Pero esa es la realidad que pienso mientras la válvula pujas Así dos en la corona rifa Y la brújula apunta a lo que mi brazo calibra Está allá arriba Pero si te distraes verás lo que este guasón flipa Experimentando el flow con el Floyd y una pipa Afuera llueve y mi conexión con 420 En el rinconcito con ciencia íntima 420 Records Es el 420 Records Es el 420 Records Y la brújula apunta a lo que este guasón flipa Y la brújula apunta a lo que este guasón flipa Y la brújula apunta a lo que este guasón flipa Y la brújula apunta a lo que este guasón flipa Y la brújula apunta a lo que este guasón flipa Y la brújula apunta a lo que este guasón flipa Y la brújula apunta a lo que este guasón flipa